Hola, buenas tardes, estamos aquí en Paraíso, vamos a disfrutar de un buen día con buenos artistas y buena compañía. Paraíso, vamos a disfrutar de un buen día. Es un festival que hacen aquí en Madrid, me apetecía conocerlo y porque tiene buena música y buen ambiente. Alucinante, novedoso y con mucho amor. Risas y alcohol. Buen tiempo, buena gente y buen ambiente. Qué apasionante. Gracias.